Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente A lo largo de estas tres temporadas se han emitido aproximadamente más de 100 programas, de los cuales ustedes han visto solo una cara. Ahora es tiempo de que conozcan al equipo humano, que conozcan los procesos y que entiendan a través de este especial cómo se hace Cultura. Cultura TV comenzó hace dos años y medio como un proyecto de la línea audiovisual del grupo estudiantil GESCOM. Ha sido un programa producido por estudiantes que ven en este tipo de productos la mejor manera para aprender fuera de las aulas de clase. La Universidad Autónoma de Occidente ha sido testigo de cada uno de los momentos que componen Cultura TV. Desde los debates en pro de cada uno de los programas que semanalmente les mostramos, hasta los momentos que preceden la realización y la edición. Lo que pretendemos con Cultura TV es eso, mostrarle a los jóvenes de todas las universidades de Cali que precisamente hay mucho que ver, mucho de dónde escoger, mucho de qué ser parte en Cali. Entonces, obviamente dándole un toque juvenil porque somos jóvenes universitarios que estamos haciendo este programa para otros jóvenes. Y algo muy satisfactorio es que hemos logrado romper esa barrera de que el programa se quede solamente en la Universidad Autónoma y sabemos que el programa lo ven muchos otros jóvenes de otras universidades y que además les gusta. Entonces, hemos trabajado mucho el contenido del programa, mostrar muchísimas cosas de muchos jóvenes que hacen cultura a nivel de ciudad. Ser parte del equipo de Cultura, la verdad, es muy satisfactorio y es muy grato porque es tener la oportunidad de realizar un producto como es Cultura TV a partir de los conocimientos que uno va recogiendo en el transcurso de la academia y nosotros como estudiantes de Comunicación Social poder aplicarlos en la realización de este proyecto. Además, pues que el trabajo en equipo es muy importante y es algo que mantenemos resaltando, mantener la motivación constante en el equipo para que todo salga bien. Entonces, la verdad, es un producto que vale la pena hacerlo y vale la pena verlo. Cuando el tema está decidido, cada uno de los roles se ponen en marcha. Gion se encarga de plasmar las ideas de lo que será el programa. Pero, ¿cómo se hace el Gion de Cultura? El Gion en Cultura va desde las reuniones de realización en donde elegimos el tema y donde pautamos los procesos investigativos hasta el final de las grabaciones y de producción, ya que el Gion hace diferentes ediciones durante todo el proceso. Cuando llevamos a cabo el Gion, se tiene en cuenta un formato en el que se respeta lo que va a decir la presentadora, luego lo que se va a decir en el voz en off y posteriormente lo que dirá la reportera, quien hace sus respectivas preguntas teniendo en cuenta el tema que se va a tratar y que las preguntas sean de interés para el público. Los entrevistados, equipos y lugares son logrados gracias al equipo de producción. La producción de cultura comienza desde que la persona escogió un tema y Gion empieza a tener todas las ideas de qué es lo que se quiere, cómo se quiere grabar, para entonces empezar a tener como que bueno, vamos a conseguir esto y lo otro. Después tenemos que preparar los formatos para poder solicitar los equipos y si se quiere sacar los equipos de la universidad, tenemos que mandar una carta a la OGE para que nos los puedan prestar. Ya luego de eso, ya comenzamos la parte de las fuentes bios o las fuentes oficiales, buscamos las personas que queremos hacer como la entrevista o la reportería, entonces hacemos un tipo de contactos, base de datos y todo eso y así mismo hacemos también la parte de los papeles, en donde mostramos los espacios a los que queremos ir a visitar, que queremos ir a entrevistar y reportería y empezamos ya a diligenciar todos esos papeles por medio de un cronograma, un itinerario que sacamos tanto nosotros de producción como el mismo equipo de realización. La realización es el proceso mediante el cual Cultura TV pasa del papel a la luz. La realización en Cultura empieza desde que se propone el tema, se trabaja en mano con las niñas de guión, se hace planeación de dónde se van a grabar las presentaciones de Ana y se busca un espacio adecuado que vaya con el tema. ¿La reportería también se hace desde el mismo lugar donde es el epicentro del tema? La presentación en Cultura va ligada a que es entendible que el programa de Cultura es un programa de jóvenes universitarios para jóvenes, entonces la presentación es como muy fresca, muy informal y pues muy juvenil, por decirlo así, entonces también el papel y el rol que tiene que cumplir la presentadora tiene que ir muy ligado a las niñas que trabajan con guión porque pues la presentadora tiene que estar completamente empapada del tema que se va a tratar, pues del programa que va a presentar, entonces tiene que conocer acerca de todo el tema, pues para estar más interiorizada con lo que está diciendo. Esto fue María Alejandra Díaz para Cultura TV. Es hora de que veas todo sin censura y que sepas el detrás de Cultura. Es hora de que veas todo sin censura. Otra vez, ¿listo? ¡Qué diva! Momentos que componen... Hagamos el pisaico, ya te digan, ¿ya? ¡Ay, la vida, mi amor al máximo! Hola, yo soy Carlos. A los jóvenes, esa, 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 esa cultura. Recrear la cultura universitaria... ¡También es cultura! ...hasta el final del proceso. Eso puede salir en los bloopers de cultura. Ya está. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que debemos vivir la vida universitaria al máximo. Aprovechando grupos estudiantiles que nos permitan aprender no solo de los procesos, sino también aquel conocimiento que solo la experiencia brinda. Porque recrear la cultura universitaria... ¡También es cultura! Un producto GESCOM ¡También es 3000 años! ¡También es cultura! ¡También es där